Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Muy bien, se pone en movimiento el partido en esta oportunidad Atlético Argentino hace de local en cancha de Unión Deportiva dado que en su complejo deportivo Ignacio Florencio Cuesta se llegaba a cabo un moto-encuentro que congregó a más de 1500 personas en la ciudad de Trelopas por eso Argentino está pisando suelo en cancha de Unión jugando de local ante el Rojo, Robert de Sariqueló que lo hizo con Pellegrini, Martín, Rossinolo Bigliani, Soler Cabrera, Gómez Lorga, Goroso y el Lorea, perdón Goroso y el colombiano Campas cuando casi casi ahí entraba Gómez para meterle el cabezazo ante la atenta mirada de Mauricio García que es el uno de Atlético Argentino después están Castro Stark Rufinati Enríquez Monfiglio Bories Gutiérrez Fraile y el Bebo Martínez Compartimos entonces compactada las imágenes con la cámara de Daniel Visoso lo que sucedía entre Argentino y el equipo de Cecila Robert de Sariqueló la lleva Fraile Ahí está Alexis Fraile que tuvo un homenaje un reconocimiento importante como ustedes pudieron ver antes del inicio del cotejo con la entrega de una camiseta con el número 100 por los goles convertidos en el fútbol de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lobas intenta Atlético Argentino sin arquero no pudo convertir el número 9 Gutiérrez Bueno, nos vamos a corregir por la camiseta de Fraile los 100 goles son convertidos en Atlético Argentino exactamente esos 100 ha convertido más en su carrera deportiva por su paso por otros equipos últimamente por Jorge Nieuvery de Sariqueló Ahí está metiendo la pelota Gómez hay un rebote intenta sacarla como puede Castro pide en falta el árbitro dice que no hay el rojo que sale desde el fondo el equipo de Aldo Milano que está sumando puntos importantes tratando de acercarse a los punteros ahí está el pollo que dice el árbitro que está todo anulado hay posición adelantada saldrá desde el fondo Atlético Argentino estaba en posición adelantada habría que ver bien donde estaba el número 4 de Robert decía el equipo que dirige Aldo Milano que quiere venirse cerca de los punteros que son Deportivo Argentino y el archi y eterno rival del rojo Jorge Nieuvery de Saliqueló le agradecemos a los anunciantes y también a los canales que nos ponen en el aire como son Canal 4 donde tenemos tres lomas Canal 12 de Trenquelauken Canal 10 de Casbas y Canal 7 Cablevisión Saliqueló hay falta y tarjeta amarilla para Alexis Martínez Más de lo que dejó el rojo y el celeste hoy oportunamente de negro Fraile que pica la media vuelta no pudo el manotazo del arquero se lamenta Alexis Fraile una muy buena posibilidad para concretar tu Atlético Argentino y no lo pudo hacer el arquero le achicó muy bien Pellegrini a Fraile que después no pudo conectar esta es para el rojo adentro la pelota en forma de centro el balón que hoy viene no puede de Campas la sacaba Álvarez la busca Pellegrini la ganó Fraile que fue eso bueno falta hay amarilla no hay amarilla para el arquero del rojo tiro libre con mucho peligro para el equipo de Atlético Argentino estaba afuera hubo pedido de tarjeta roja pero bueno había compañía ahí en el arquero no se consideraba último hombre en esa oportunidad más acciones Monfilio la roba por allí Goroso se viene el rojo se viene Robert Goroso y el primer gol de el partido Rosó Rosó es un jugador de Atlético Argentino muy buena jugada de Goroso el hombre que viene de Bahía Blanca que va a festejar al banco de suplentes a ver con quién hace el perrito para hacerle pichí a Aldo Milano qué te pasa Goroso vemos una vez más la excelente jugada del número 10 rojo la completamos Goroso García que achica el palo recorre toda la línea pero se va por detrás del arco y se convierte en el primero del partido Castro no puede dominar Gutiérrez Martín Campas que pone el cuerpo Lorea Lorea que sigue Cabrera Goroso para el rojo se mete otra vez Robert con peligro en el área Atlético Argentino cubría la pelota por allí el número 3 Stark la tomaba García el fútbol de la liga que se vive de la liga que se vive por D por 3 Cabrera Goroso Goroso la mano izquierda la mano izquierda de Mauricio García hizo que la pelota se fuera hacia uno de los costados Martínez Álvarez por donde cayó por donde cayó en el techito del arco la miraba Pellegrini otra va para Frailes buen control de la pelota de Frailes va a amagar la juega hacia el costado para Ignacio Borges puede venir al centro atrás de Borges no sorprendió el Tosi aunque todavía está viva le pueden pegar al arco desde ahí rebote lo intentaba Álvarez y al otro dice que hay mano y hay tiro libre más que pegada al cuerpo pero se lleva la pelota hacia adelante el tiro libre de Frailes y los puños de Pellegrini excelente lo del arquero muy bueno lo de Frailes segundo tiempo está ganando Robert por un tanto contra cero el gol lo hizo Goroso para el rojo tarjeta para Alexis Frailes que se queja Cabrera Campas el otro colombiano Londoño que no alcanza a llegar Londoño Goroso se metió dentro del área Goroso el centro y adentro Campas arrancó en Colombia pasó por Bahía Blanca volvió a Colombia pero a otro barrio y adentro para convertirse en el segundo que jugador Goroso realmente se mete muy bien entre la defensa de Atlético Argentino y Campas ubicado donde corresponde solo tuvo que empujarla ahí arranca Goroso por el cuerpo engancha hacia adentro queda en el camino Ruffinati la mete y ahí estaba adelante de Stark el jugador de Robert Campas el mismo apellido el mismo nombre que el apellido del club Roberts para poner el 2 a 0 ¿se entendió? Robert Campas Martínez cuando llegaba el número 7 de Atlético Argentino Bonfiglio Pellegrini que toma la pelota el capitán del rojo Cabrera Londoño Goroso Londoño le pega de ahí justo para llegar Castro era Ruffinati Goroso Cabrera Londoño Cabrera Londoño mueve el rojo triangula el equipo de Milano sale muy bien desde atrás Castro Fraile Gutiérrez era volvió para Fraile Bigliani que cruza desde el medio de la cancha haciendo el reloj para quedarse con la pelota García quiere gambotearlo y ahí lo toma de la pierna le erra en la gambeta Mauricio García va a ver el aclínico rojo como último hombre se lamenta el machi la vamos a ver una vez más para ver qué es lo que sucedió exactamente en esta jugada donde Londoño lo quiere gambetear García se queda con la pelota del colombiano y le toma la pierna el arquero de Atlético Argentino era Campas no la saca de primera el machi al arco el joven Antonio Coña para el tiro libre penal y la expulsión del arquero fue adentro Coña salió Rufinati para que debajo de los tres palos esté el pibe Coña le va a pegar Robert Campas da la orden el árbitro Campas que hace gol de el penal y de la jugada que el mismo había participado ante Mauricio García se pone una diferencia importante ya casi en el final del partido Robert de tres tantos contra cero Goroso el primero lo habilitó a Campas para el segundo y el mismo Campas que acabamos de ver de tiro libre penal convierte el tercer gol para el rojo cae Atlético Argentino centro Torres no pudo meter bien la cabeza y prefirió meter la pierna el número dos Castro la busca Londoño no la dejó ni picar Martínez ahí está el Facu Dresen que había ingresado y que casi llega Pellegrini seguro para quedarse con la pelota le reiteramos que estamos por canal siete cable visión Saniqueló por canal cuatro antena tres lomas por canal diez de Casbas y por canal doce la televisión pública regional Castro Londoño Borges Gómez 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 estaba solo Londoño ahí vino bueno se demoró un poco Gómez no tuvo puntería Londoño era el cuarto para el rojo cuando el árbitro para las acciones del partido la pelota pasaba por Bigliani ahí podemos ver claramente en la repetición que si Gómez decide el pase de primera estaba muy solo Londoño para tratar de convertir el cuarto la pelota busca el área del rojo el despeje no quiere problemas el equipo de Aldo Milano Alonso que había ingresado Enzo Alonso en el rojo Borges que apura el partido que está llegando a su fin gana Robert por tres tantos contra cero falta clara del número 7 Mofiglio tarjeta amarilla para el jugador tocinero bueno vemos la reiteración de la jugada y la tarjeta roja por doble amonestación para el jugador del equipo que dirige Gustavo Salvá está cerca el árbitro entiende que va de atrás es discutible tal vez no puede conectar bien Alexis de cabeza tratándola de peinar hacia atrás ante la atenta mirada de Dresen la tomaba Pellegrini Gómez Alonso Alonso para el rojo Londoño pegale Londoño pegale Campas cuantas posibilidades se pierde Robert por no jugar de primera en otra oportunidad más en esta jugada señoras señores final del partido ganó el rojo 3 a 0 3 a 0 3 a 0 ¡Gracias!